¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? Diversos obstáculos os aguardan. El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. Empezad cuando estéis listos. El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la Máscara de Oro. Perdón, noble amigo. Solo pretendía arrogarse. ¡Bienvenuti! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¡Suscríbete al canal! ¡Has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! ¡Gracias!